Música 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 Yo le mando un aplauso para el jardín Tengo la cadera, tengo la cadera, tengo la cadera A ver, con un aplauso para el jardín Tengo la cadera, tengo la cadera, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahora sí, los dueños de Meet, para que sepan, 패mer Ahora sí, los dueños de Suite, pa que sepan,트를 ve Ahora sí, los dueños de día, a ver, a ver, a ver, a ver Ahora sí, los dueños dethought Woolworth A mí me gusta vera, con la sabrosura, con qué saborela, huele la escritura Y a mi me gusta ver, con la tabla sur, con la tabla sur, con la tabla sur, vuelve la sin duda. Y a mi me gusta ver, si tu de la cabeza, como muere sin duda, miente la cabeza. A mi me gusta ver, si tu de la cabeza, una mamá y la sin duda, miente la cabeza. Cuando llega el baile, llama la atención, ella se lo oigo, baila con su estilo, como figurín. Cuando llega el baile, llama la atención, ella se lo oigo, baila con su estilo, baila con su estilo, baila con su estilo. Y a mi me gusta ver, si tu de la cabeza, como muere sin duda, miente la cabeza. Música Música Y zapaté, discusión de la guapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!